Segundo partido acá en la Mateliquexto, arranca. Ya lo ven en esta oportunidad. Atentos, antes estamos ya upside. Solo Villavicencio. Villavicencio, gol. Gol. No sube el marcador, muchachos, eh. No sube el marcador. Toca con su hermano. Sigue, civiles. Una más. Serrano está a la segunda. Gol. Gol. De civiles. Está entrada en el segundo tiempo. Termina el partido, señoras y señores. Civiles 2, ADN Naval 0. La figura del partido, Villavicencio.